Más bien quisiera hacer caer en cuenta cierta problemática que está sufriendo nuestro pueblo y al frente de nuestro pueblo está usted. Yo le escucho a usted que mucho habla de los técnicos y yo creo que uno de los errores principales que ha cometido la alcaldía de Girón es creer mucho en los técnicos porque si nos ponemos a analizar ciertas situaciones que han surgido en nuestro pueblo han sido fallos, han sido situaciones erráticas por parte de los técnicos. Digamos por ejemplo algo que ha afectado mucho al Cantón Girón, lo que es el parque lineal. Imagino que usted debió consultar con sus técnicos para poder realizar esta obra. Buenas. Entiendo Entiendo que se tuvo un estudio para poder dar inicio a esta situación. Entiendo que se gastó, se invirtió un dinero del pueblo para continuar con esta obra. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, el lugar donde se estaba construyendo un parque lineal, tenía dueño. Se paralizó la obra. Creo que eso fue completamente perjudicial para el Cantón Girón. ¿Error de quién? ¿Suyo? ¿Error de los técnicos? ¿O error del dueño del terreno que nos puso un letrero que diga esto es mío, aquí no se construye? Otra situación pequeña, quizás al punto de vista sencillo. Se construyó en el parque infantil, como usted bien menciona, se adecuó, se puso pasto para que la juventud jironense disfrute de un partido de fútbol. O quizás cuando llegue la fiesta de toros, la gente tenga la oportunidad de disfrutar de un parque amplio, de un parque bonito. Se construyó un sistema de drenaje, pero al mismo tiempo se hizo un reservorio, porque los técnicos le manifestaron a usted de que había un ojo de agua o una vertiente, comúnmente como se llama. Esto supuestamente era para regar el estadio. ¿Qué pasó? Se sigue utilizando el agua potable para regar el estadio. Y no es un galón, no es dos galones. Es cierta cantidad de agua que necesita mantener un pasto verde. Pero también, si no necesitamos agua potable para consumir. Error de los técnicos. Y así muchas situaciones. Como por ejemplo, tenemos un caso muy específico. Quisiera darles a conocer a usted mismo. Para que el caso de una casa que se declaró utilidad pública. Bueno, esto está en la calle Sández. Bueno, usted conoce perfectamente. Se declaró utilidad pública un terreno donde la señora empezó a construir su casita, su habitación. Tuvo los permisos necesarios, pero lamentablemente por situaciones ajenas a la voluntad de ella, no pudo construir su casa. Se le declara utilidad pública. Y ahora, pues, se pretende derribar o demoler esta casa. Yo pido por Dios a los señores concejales que ojalá estén viendo, por el amor de Dios, en qué cabeza cabe tumbar una casa de una persona o personas que sacrifican, que se esfuerzan. Por errores técnicos, no se puede declarar utilidad pública un terreno que va a servir de habitación para una persona que simplemente no construyó a tiempo su casa. Se le dio los permisos necesarios. Está bien, caducaron los permisos. Se le multa. Pero yo digo a usted, señor Duque, y digo al pueblo de Girona, ¿qué vamos a hacer los gironeses si usted ordena la demolición de esta casa? Me parece muy bien. Justamente esta reunión es para aclarar esto. Qué importante, señor Alvear, que usted haya tocado puntos como estos. Perdón, para terminar. Simplemente le quería concluir con esto. Error de los técnicos. Entonces, esta situación quería que usted tome muy en cuenta, porque le escucho que los técnicos, los técnicos, los técnicos. Ahora, manifiesta que se va a asfaltar cuatro kilómetros de calle. Creo que es la antigua Pambadel, la avenida de Giron Cuenca, ¿no? Sí, la avenida de Cuenca. Que en los próximos días se va a asfaltar. Hemos tenido el eterno problema. Y seguiremos teniendo, mientras no tengamos técnicos que quieran a Girona, técnicos que tengan la capacidad de pensar un poquito a futuro. Se van a asfaltar las calles. Asfaltaremos las calles y después de dos, tres meses habrán explotado las líneas que conducen a las casas. No sé si es que eso ya hicieron el estudio o simplemente se van a asfaltar las calles. Coger sus máquinas, se asfaltó, quedó bonito dos, tres meses y después del eterno problema de estresar de nuevo con los alcantarillados o con las tuberías que conducen a cada uno de los hogares. Entonces, yo le ruego a usted, señor Duque, y también al pueblo de Girona, que se tome muy en cuenta estas situaciones, porque estamos yendo por un camino completamente equivocado. Quizás usted tenga muy buenas ideas, pero tenga muy buenas ideas y eso a lo mejor la gente no le va a discutir. El problema es el asesoramiento. ¿A qué camino vamos? ¿A dónde vamos? Es verdad que usted menciona muchísimos proyectos, muchísimas obras que se han hecho, pero que en realidad, a mi criterio personal, no son obras de impacto. Si el gobierno me da a mí un millón de dólares y yo cojo ese millón de dólares y reparto 10 mil arreglando una calle, 20 mil haciendo un alcantarillado. No son obras de gestión, no son obras de un esfuerzo conjunto de los señores concejales con el señor alcalde de Girona. Necesitamos que la historia recuerde a los alcaldes que están ahora, como gente que trabajó, como gente que hizo próspero en nuestro pueblo. No queremos gente que solamente llegue a la alcaldía y no nos deje únicamente, como recuerdo, la insatisfacción o simplemente el haber pasado cuatro años en el Consejo. Quizás en lo posterior haré otras intervenciones que quisiera, al igual que los compañeros también tengan su tiempo para manifestar de lo que piensan, de lo que creen. Y así mismo, pues no tomarnos mucho tiempo para... Vayamos respondiendo entonces, muchas gracias, vayamos respondiendo las preguntas que les ha hecho el señor Albiar. Y como le dije, esta reunión es justamente para eso. Bueno, primeramente hablemos del parque lineal que el señor nos habla. Primeramente, ese lugar era un basurero. Ese lugar estuvo lleno de basura, un lugar que servía de escondite para los ladrones, para los borrachos, eso es lo que era el lugar. Se hizo un llamado a todos los dueños, nadie apareció. Absolutamente nadie. Y a las personas que aparecieron, se les pagó, se les indemnizó. Se les pagó a las personas que tenían... Bueno, yo soy el dueño de aquí, un señor Xiñan, creo. Está bien, vamos a negociar. Nadie pagó impuestos de ese lugar. Y al señor Xiñan le hicimos, primeramente, cuánto debe de los impuestos, y ahora sí cuánto vale su terreno. Esto es lo que tiene, esto es lo que le paga. Cuando ya estuvo arreglado, aparecieron nueve dueños, nueve herederos, dice que hijos o qué sé yo, de este señor finado Luna. Ustedes conocen. Y nos demandó ante el juzgado para que nosotros paráramos de construir. Dijimos a la señora que venga, primeramente, a pagar los impuestos, y nosotros le pagaremos lo que, igual como hemos hecho con los demás. Y en eso es lo que hemos estado. Entonces, ahora se va a declarar igual de utilidad pública, se le pagará por lo que le conviene, y haremos el trabajo. O sea, eso no es error de los técnicos, eso no es ninguna cosa. Sino como la ciudadanía, y aquí pues tengo que decir cómo son las cosas. En el parque de la Escaramuza, había que hacer el drenaje. Aquí es cierto que hay un ojo de agua. O es que ya no se acuerdan la inundación que había ahí. Hoy en día ya no hay esa inundación. Y aquí está construido, está construido, ya lo he dado, está construido, pues, un reservorio a donde sí se acumula el agua, y cuando se llena esto, el agua tiene la salida. O sea, esta agua está saliendo desde la, revienta desde los cimientos de la iglesia. Esto fue lo que se hizo ahí. Lógico que hay que mantener cómo se regó esto, pero últimamente no hemos utilizado, pues, el agua de las, el agua potable, por ejemplo. Aquí nosotros hemos pedido a los bomberos, y bueno, con los inviernos que hemos tenido, realmente no hemos pedido este progreso para hacer esto. Es muy cierto lo que dice el señor Alvear. El Banco del Estado nos pide un terreno. Una de las gestiones que se hizo fue que el Banco de Fomento ya no sea simplemente una agencia, sino el banco sea una, sea una sucursal. Esto lo que ayudó es que San Fernando, Santa Isabel, inclusive hasta La Ponce, tiene que venir y hacer los préstamos en Girón, ya no tiene que ir a Cuenca. Y Cuenca se opuso porque el 50% de la productividad viene de Girón. Eso fue lo que me dijo últimamente cuando estaba cerca de Clarán Cesto, el mismo, el gerente de Cuenca decía, bueno, yo qué hago con la gente, mándenle a trabajar afuera para que traiga la clientela desde afuera, los negocios. Igual se gestionó el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil y el Banco del Augusto. El Banco de Guayaquil todavía no viene, los otros bancos están ahí. Y las personas trabajan, los jironenses trabajan en estos bancos. Alguien decía, ¿para qué queremos, señor alcalde, tantos bancos? Porque mientras tenemos estas entidades bancarias, nos ayudan pues para que la gente que está en diferentes proyectos pueda sacar sus préstamos. Aquí lo que usted tocó un tema sobre la declaratoria de utilidad pública. Yo soy el que hago la declaratoria de utilidad pública. No son los técnicos ni los señores concejales. Eso tiene que quedar claro. Cuando el Banco del Fomento viene y me dice, señor alcalde, queremos construir, ahora sí necesitamos un edificio, porque nosotros somos sucursal. Y no puede ser que una agencia que tiene la Ponce Enríquez ya tenga un edificio, nos han donado un terreno y nosotros ya hemos terminado ahí. Entonces, jiron tiene que tener un edificio. Buscamos algunos terrenos, inclusive la municipalidad tiene terrenos en algunos lugares, pero no es tan céntrico es un lugar a donde pueda ubicarse el Banco del Fomento. Se procede a la declaratoria de utilidad pública. Hay tres personas aquí. Las dos personas aceptaron la declaratoria de utilidad pública, porque no, contra eso es difícil, de que peleen contra el Estado. Pero aparece una señora, parece que tiene propiedades en Tarqui o en el Portete, en donde llega a Girón y dice, esta es la única propiedad que tengo y compré para comprar, para hacer mi casita. Entonces nosotros pusimos a investigar, la señora tiene ocho propiedades. Entre ellas tiene una propiedad en Cuenca y otra propiedad que estaba comprando en la Victoria del Portete, ochenta mil dólares plata de contado. Dígame, no soy una mujer pobre, por favor. Se declara de utilidad pública y aquí tiene la competencia el señor comisario municipal en parar cuando las personas, después de haberse hecho la declaratoria, que pare porque están construyendo sin permiso. Y este es un problema gravísimo en Girón. En Girón se ha vivido sin ley y aquí se ha violado patrimonio. Aquí la gente ha construido sin permisos. Y lo único que se ha hecho, ¿sabe qué? Venga y pague una monja. Eso es lamentable. La última reunión que tuve, cuando aquí... No, no, déjeme terminar, por favor, estoy en el uso de la palabra. No, 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 no. No, discúlpeme, estoy en el uso de la palabra. Con esto yo termino, con esto yo termino, por favor. Con esto yo termino para dejar claro esto, porque es importante esto. Pero no solamente quiero... Escuche esto. Ordenanza que rige la solificación y usos del suelo, percelaciones, rotaciones, oiversaciones, cerramientos, rotas, edificios, construcciones obsoletas, son normas de procedimiento legal, sus sanciones en el Cantón Girón. Dice, artículo 69. Los permisos que construcciones, planos aprobados, línea de fábrica, otorgados por el Departamento de Planificación, caducarán a los seis meses, siendo necesario actualizarlos para poder realizar cualquier obra. Artículo 103. Por construir obras sin permiso, así tenga o no tenga el plano aprobado del Departamento de Planificación, pero sujetándose a las ordenanzas, que para ese lugar existiera, se aplicará una multa equivalente al 10% del avalúo de la obra que se ha realizado, además de realizar el trámite respectivo para sacar el permiso de construcción y presentar el plano respectivo para su aprobación en el caso de no tener... Por eso es las multas. Pero no cuando es declaratoria de utilidad pública. Aquí se hizo una declaratoria de utilidad pública. Pero se hace declaratoria de utilidad pública. Ante eso, no podrían construir absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho aquí? Se le ha mandado, inclusive con la misma jurídica del municipio, se le ha dado seguimiento a esto. ¿Qué pasa al último en donde se tenía que ordenar la demolición de este lugar? El señor comisario le manda a cobrar una multa de 800 dólares. Campante, tenga los 800 dólares, punto. Y aquí no pasó nada. En vista de estos señores, Girón no puede seguir así. Entonces, en la reunión de consejo, en vista de todo esto, nosotros hemos visto la necesidad de aquí liquidar al señor comisario. Aquí tiene que haber una persona competente, una persona que sea fuera de Girón y que sea un abogado para que haga cumplir la ley. Si no hay esa ley, si no hay ese abogado que haga cumplir, créame que seguirán las violaciones. Tal es el caso de un señor en Lenta que puso un centro comercial en donde va a vender todo tipo de ferreterías, en donde no hay un espacio, ni siquiera respeta 5 metros de la vía, en donde la ordenanza dice 25 metros tiene que respetar la vía. Esas son las nuevas ordenanzas. ¿Por qué? Porque no sabemos si el Ministerio de Obras Públicas tenga de pronto un proyecto para ensanchar la vía, porque es una vía principal. Eso, el tipo de violaciones se ha hecho. Desde el 2009 hasta la fecha, no ha habido un solo lugar que haya sido demolido, ordenado por el señor comisario. Eso es el problema que nosotros tenemos. Ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en cualquier parte donde existan gentes. No, señor, yo tengo el derecho a elegir la palabra. Usted no está de acuerdo. Solamente quiero terminar con esto. Se va a demoler esta propiedad. Y no es porque el señor comisario tenga alguna relación familiar conmigo. No, es lamentable. Es lamentable que eso es un atropello. Y aparte de ser un atropello, una vez que se demuela, en la reunión que tuvieron ustedes, ahí en el Cantón, señala de que se tiene que pagar el costo de la casa a la señora con un fondo que donó el gobierno de 102 mil dólares para la construcción, supuestamente, aquí usted mismo, palabras suyas, dice que se deposite por parte del gobierno, se emplearán en la obra de construcción de la Escuela de Capacidades Especiales. Y otra parte para liquidar al señor comisario previo trámite legal. El señor comisario cogerá su indemnización y se irá. Se irá. Usted también, cuando cumpla su mandato, se irá, porque Girón debe estar loco en caso de que usted esté pensando reelegirse. No, es verdad, es verdad. Créame que quisiera utilizar otros términos más suavecitos, pero pido a la señora, me perdone, yo sé que estas situaciones duelen. Por ejemplo, dice, se pagará al señor comisario previo trámite por cuánto es por todos conocidos que el mencionado funcionario no cumple a satisfacción sus funciones. Y como ejemplo, lo que viene sucediendo sobre la expropiación de los terrenos para el banco de fomento. Quítale una casa para donar al banco de fomento y con fondos que se pueden utilizar para la Escuela de Niños Especiales o se puede utilizar para el asilo de ancianos. Por Dios, ¿de qué cabeza cabe eso? Dice, la Procuraduría Síndica informa que en base a la declaratoria de expropiación se está siguiendo un juicio civil a través del cual se ordenará la ocupación inmediata. Doctor Leonardo Delgado señala que para la expropiación se debió tener muy claro el estado legal del bien inmueble para que no se den los inconvenientes que se han presentado. Y acta declaratoria de teoría pública del alcalde fue posterior a los planos aprobados. Por lo tanto, si se va a demorar, habrá que indemnizarle la construcción. La Procuraduría Síndica manifiesta que efectivamente ahora hay que indemnizar por toda la construcción por cuanto el municipio no puede conquistar. ¿Ok? Bien, ya. Señor Hernán Silva. Yo creo que voy a tratar de interpretar lo que estamos sirviendo aquí. Yo pensé que veníamos aquí a un encuentro dinámico. El monopolio de la palabra como el monopolio del poder y el monopolio de los espacios simplemente borra algunos. Yo le voy a pedir al señor alcalde en mi nombre propio pero creo que expreso el sentimiento de todos aquí o de la mayoría. Que las respuestas sean concisas. Si usted quería decir todo lo que nos dijo al principio ocupando prácticamente 40 minutos de este encuentro pudo decir ahí está la revista lea lo que les voy a decir y voy a responderles a las inquietudes que tengan. Porque la narrativa que nos ha hecho de su gestión está de alguna manera plasmada aquí y yo creo que a través de los encuentros que tenemos con la noticia sea por las giras de corazón por el mercurio por las conversaciones que tenemos con las familias en Girón. Ya estamos enterados de cómo funcionan estas cosas de cómo se está haciendo la gente. Yo creo que lo que nos trae aquí y a mí personalmente me trae aquí son cuestiones mayores. Y voy a decirle desde la perspectiva de un migrante. Yo creo hace mucho tiempo tanto para Girón como para la SUA y para el Ecuador los migrantes somos la única reserva moral que tiene el Ecuador. Ya no es el ejército ya no es la iglesia católica ya no son las monjitas de la caridad la reserva moral del Ecuador está en los migrantes. Nosotros sí entendemos lo que es gestionar porque hemos tenido que partir de cero muchos no es mi caso particular todo el mundo aquí nos conocemos pero la gran mayoría de migrantes partieron de cero y sin embargo van avanzando. a eso se debe a que en algún momento yo tuve la ilusión señor Duque como ciudadano alcalde de que usted nos iba a representar muy bien porque en el encuentro que tuvimos recuerdo en Víctor Grill Café allá en Hawthorne yo le había dicho que la gran dilocuencia de sus discursos no me parecía apropiar. Yo le decía en esa ocasión que yo aspiraría que usted sea mucho más pragmático porque después de haber vivido los años que he vivido en los Estados Unidos un país en el que yo también vivo sé cómo funciona la economía entiendo cómo funciona la economía cómo funciona la solución de los problemas sociales y que yo esperaba que en vez de gran dilocuencia discursiva que desencadena en demagogia usted se dedicara a demostrarle a Giron a demostrarle a la SUAE que ha entendido bien lo que es gestión sé que usted tiene los conocimientos suficientes para eso yo le encomendaría como hermano que usted sea menos discurso y más obras pocas pero muy válidas para Giron me voy a referir a dos hechos podría pasarme la noche pero quiero darles a los demás el respeto que de alguna manera no se le ha estado dando al grupo hasta este momento dos cuestiones una lo de la minería yo creo que lo de la minería ha degenerado en Giron en un chacot vi lo que pasó en San Gerardo he conversado con gente de San Gerardo he conversado con mi padre que conocen bien yo mismo crecí en San Gerardo así que a mí ni el presidente de la república ni usted señor alcalde me puede decir que es Quinsacocha y que es el cristal y que es San Gerardo yo sí sé lo que es eso aquí muchos de ustedes me conocen a mí no me pueden ni meter cuentos ni asustar con nada yo creo que desde la constitución se habla de dos cosas fundamentales se habla inclusive de los derechos de la naturaleza yo creo que usted ha leído bien la constitución curiosamente con la minería así lo de esto efectivamente se atenta contra esos derechos de la naturaleza pero por otro lado está una realidad que me parece inocultable los pueblos que teniendo recursos quieren explotarlo deben valerse de toda la información que hoy existe para que el pueblo entienda bien y la constitución también habla cuando hace acopio de los derechos de los pueblos que dice de la consulta previa previa a la explotación de una mina yo creo que eso también se manejó muy mal porque llegó Carlos Huerta en Belagirón y nos confundió y nos trajo cuestiones que no necesariamente son ambientales y que no necesariamente son lo mejor para la comunidad yo creo que Girón debe enfocarse en saber exactamente cuáles van a ser sus derechos por ser el territorio donde están las menas de 15 años del porcentaje que le va a tocar al Estado saber qué es lo que le va a corresponder a Girón y pensar bien entre todos en conjunto Girón en qué se debe invertir ese porcentaje que le va a tocar a Girón yo creo que esto necesita un replanteamiento no tiene un alcalde por qué alinearse ni con el prefecto en este momento ni con el presidente sino hacer su lucha pero partiendo de un consenso en Girón yo creo que en Girón no se cree el consenso alguien dirá no hubo la socialización del proyecto antes de que el gobierno venga a socializar a Girón ya debes entender bien qué es bueno para Girón sin el alcalde yo creo no solamente por el poder que ha acumulado el presidente sino porque se va a dar la minería de todas las maneras Girón debe reflexionar fríamente decir ok si vamos mismo a explotar las menas vamos a ver qué ha pasado en Chile con la minería cuáles son los problemas de la elixivisión el uso del cianuro de qué manera va a aplicar las corrientes hídricas cuál es el efecto que va a causar la emisión de partículas sólidas en el medio ambiente finalmente debemos convencernos todos de que la minería si se da de todas maneras debe causar el menor impacto ecológico posible debemos educarnos debemos informarnos y no hacer del discurso político la primera arma la información debe ser debe nutrirnos debe educarnos ventajosamente la discusión política no es asunto de fe así que no hay que creerle al alcalde no hay que creerle al presidente tampoco hay que creerle a Wilson Hernández hay que discutir hay que dialogar y en ese plano le convoco a usted todavía le quedan dos años de administración señor yo decía como conciudadanos migrante que volvió a girón y abrazó la lucha política que deje sembrando las semillas de la confianza en los migrantes que van a regresar o que vamos a regresar es importantísimo el exceso el exceso verbal finalmente le digo este asunto del hospital me ha causado a mí un impacto terrible esto de escucharle a usted decir si finalmente el ministro o el gobierno central no construye un hospital no hay problema yo crearé una empresa de capital mixto y construimos eso no va a ser posible y usted lo sabe así que creo que esa demagogia ya tiene que parar usted tiene que curarse de eso señor alcalde si va o no a correr por las elecciones es asunto suyo son derechos civiles nuestros y yo en ese plano no puedo decir ni corra ni no corra quien corre sabe por qué corre y posiblemente el pueblo otra vez le diga que sí o le diga que eso y es asunto político democrático que se debe resolver en otro plano no aquí entonces yo le digo nuevamente podríamos hablar de educación podríamos hablar de las declaratorias de utilidad pública de ciertos bienes que bien conozco porque estudié derecho pero no me corresponde porque estaría robándole el espacio a cada uno de ellos solamente con esos dos aspectos la minería y este asunto del hospital yo creo que usted debe retornar mucho sobre lo que está pasando en Girón y no terminar siendo un fiasco para Girón no sea eso señor alcalde usted representa en mucho la esperanza que tiene Girón de ver a sus hijos regresar servirle y ayudarle a progresar no decepcione a más gente señor alcalde se lo pide un hombre que querría creer en usted gracias ok señor Hernández me parece me parece muy bien su punto de vista